Música Ejem, 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 ejem. Entonces, estudiantes aprendieron. Ay, no, no. Yo lo estaba pegando a mi novia. Sogo allá adelante. Hola, mataste. Te quería pegar, mora, pero yo te he defendido. ¿Qué está haciendo? Ay, no. Qué bonito, pero mataste a profesor Sí, me di cuenta Oye, Moration, Moration, Moration Escucha, te propongo un reto, mira Tú ves este papel Si te paras al lado Así, oh, ya vino profesor Si te paras al lado, estás en la mesa Y si corres sin saltar, puedes pasar Puedes pasar de un lado a otro Ah, o sea, de aquí El reto es hacer esto Pero no puedo, a ver, hazlo O sea, tengo que pararme aquí al lado En la mesa, en la mesa del bordecito Vale, a ver Corriendo, corriendo Pero no puedo Intenta, intenta Mira, mira, mira Viendo el bordecito, mira, Timo, casi le sale A mí no me sale Yo lo vengo practicando en cada video ¿Has visto, Timo? Madre mía Sí, 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 puede A ver Madre mía Qué cosas tan curiosas Estudiante Perdón, profesor, nacemos entre tu vidos Tus asientos, por favor No Ya, profesor ¿Y por qué no, mora? Porque no quiero ¡Uy, mira, me salió! Te voy a castigar ¡Cástigate! ¡Castígara! ¡Póngale un cero! ¡Un cero! ¿A mí qué me vas a castigar, tonto? ¡Un cero, profe, un cero! ¿Por qué me dices tonto? Soy el profesor ¿Por qué eres un tonto? ¿Le has dicho tonto al profesor? Eso ha Te tengo que sacar el bate ¡Lo lamento! ¿Por qué me...? ¿Pero por qué a mí...? ¿Por qué me estás pegando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Le has dicho tonto al profesor? Y un poco una falta de respeto ¡Es un adulto! ¡Es el profesor! ¡No, no, lo siento, profesor! ¿Qué estudiante es? ¡Profesor! ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor, stop, please! ¡Te ves muy mal! ¡Stop, please, my friends! ¡My students! ¿Ok? ¡Ahora es profesor de inglés! ¡Vamos a ver! ¡Hello, how are you! ¿Qué hiciste, Vita? ¡Me rompí! ¡No dejan hablar al profesor! ¿Quiere decir nada? ¿Qué hiciste, Vita? ¡¿Qué hiciste, Vita?! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué están haciendo, ritoratas? ¿Cuánto le queda de vida? ¡Respiración boca a boca! ¡Respiración boca a boca! ¡Tranquilos! ¡Estoy bien! ¡Venga! Estudiantes, la clase del día de hoy Sí, sí, vamos a salir ¡Mora, mora, 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 mora! ¡Dime, dime! Ven, 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 ven ¡Hola! La chica que está ahí atrás tuyo me parece que está saliendo con Bebe, miro ¿Está? ¿Y por qué le rompen la silla? ¿Qué te pasa? ¿Qué le... ¿Qué te hizo? ¡Vayas técnicas! ¡Hola! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Quédate! ¿Por qué te robaste? ¡Hola! ¡Me he bugeado! ¡Me matas, hola! ¡Me matas! ¡Eso es dos de uno! ¡Hola! ¡Qué fuerte soy! ¡Dame aquí! ¡Estudiantes! Oye, Timo, ponle acá una silla Dime ¿Cómo? ¡La silla que me mataste! ¡Para! No tengo sillas, perdón Que la pongas Lo siento, no tengo sillas en mi inventario En ese momento Que pongas sillas Por favor ¡Y estás en... ¡Muy! ¡Super bebé, qué te pasa! ¡Lo acabo de poner para ponerte la silla! ¡No, claro que no! ¡Ay, Dios mío! ¡Me atacan todos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dime! ¡Basta puede encontrar esto! ¡No! ¡Madre mía! Ali me hace TP Porque salí en mi casita ¿Qué te pasa a los lucers? ¡No estoy corriendo hacia el hospital! Ali me hace TP Porque estoy en mi casita ¡Ah, gracias! ¡Ahora sí! ¡Te peo a Timo! ¡Chu! ¡Barrate a Timo! ¡Hola! ¡Perro! ¡Chu! ¡Chu! ¿Qué? ¡Chu! 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 ¡He llegado! ¡Ay, he llegado! ¡Ya me va a hablar estudiantes! ¡No! ¡Mali! ¡No! ¡Bueno, sí, sí! ¡Ah! ¡Mala! ¡No! ¡No! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Tengo que llegar otra vez! ¡Me voy a estar aquí a caminar! ¡No! ¡No puedo romper la silla! ¿Por qué? ¡Estudiantes! ¡Ay, me sube esto! ¡Ahí! ¿Qué quiere? ¡No, qué! ¡Estudiante! ¡No es que quiere! ¡Se dice señor! ¡Sí, señor! ¿Qué quiere? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡No puedo romper la mesa! ¡Después de mucha caminata llegué! ¡Ay, no puedo romper la mesa! ¡Me voy! ¡Indignada! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué está el pizarro aquí? ¡Hola, es verdad! ¿Qué hacen? ¿Pero qué dijo el profesor? ¡Hay que hacer algo! ¡Hola! ¡No se clasen! ¡Yo soy el profesor! ¡Espera! ¡Yo soy el teacher! ¡Hola, estudiantes! ¡Mira! ¡Una hormiga! ¡Mira! ¡Es una cucaracha! ¿Por qué es una cucaracha, cochino? ¡Es una hormiga, no una cucaracha! ¡Este de aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¡Ya! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Timo, vea si está fe, por favor! ¡Madrecita mía! ¡Hala! ¿Por qué hay fe? ¡Bueno, ya! ¡Vamos a clase! ¡Que no tenía que decir algo! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Ay, ya lo extrañó! ¡Estudiantes, antes de que me vaya! ¡La clase de hoy va a ser de cuidar a un bebé! ¡Hagan grupos! ¡Por favor! ¡Me quito! ¡Ay, ¿qué está pasando? ¡No! ¡Me lo creo! Y ¿saben lo mejor de todo? Que en el título dice, cuidamos a un bebé? ¡En el colegio! ¡No! ¡En serio! ¡Todavía queda colegio mío! ¡Sí, todavía queda colegio! ¡Vas allá atrás! ¡Dónde! ¡Atrás, atrás! ¡Todavía hay colegio! ¡A dónde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Metro memora! ¡Hazme te pe, Timo, por favor! ¡Cuando llegues por allá! ¡No, si Timo está en China! ¡No! ¡Yo estoy aquí! ¡Si Timo está ahí, Timo, mette pe, por favor! Yo estoy en la parte trasera de la school ¡Uf! ¡Vale! ¿Me das leche, Timo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? El bebé mora fue asesinado ¡¿Yo qué hice?! ¡Pu! ¡Me haces, Timo! ¡Aquí, Mora! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡¿Quieres morir, Timo?! ¡Dime si quieres morir! ¡¿Qué hice?! ¡¿Yo qué haces?! ¡¿Qué tengo que ver?! ¡Recién vengo y me muero! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Recién vengo y me muero! ¡¿Qué haces?! ¡¿Cuidaron, bebé?! ¡¿Qué haces?! ¡A mí?! ¡Nadie! ¡Me tira bombas! ¡Yo soy! ¡La que tira bombas siempre! ¡Yo soy! ¡La del arco! ¡Oh, no! ¡Y yo soy el de la... ¡Ah! ¡Ahora, VTP! ¡Por favor! ¡Espera, que estoy sufriendo una pérdida de MFPS! ¡Sí! ¡Venga, VTP! ¡Veta, VTP, por favor! ¡Es que yo tampoco estoy de la escuela! ¡Rayos! ¡Llegaré a pie! ¡Ya voy! ¡Rayos y centellas! ¡Rayos! ¡Estoy llegando a pie! ¡Porque mis compañeros impló tan una noca en mi colegio! ¡Y el tato no se llamaba! ¡Cuidamos a un bebé! ¡Ven al colegio! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Una narra hora de fútbol! ¡Y voy de vencer! ¡Pero no! ¡Las niñas quisieron! ¡Tiraron a Anuke! ¡Y cómo tiraron a Anuke! ¡Vamos! ¡Los dejaron sin nada! ¡Y ahora solo tengo puertas aquí! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Aguu! ¡Tiraron! ¡Así no se vuelve! ¡Aguu-guu-tata! 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 ¡No! ¡Aguu-guu-tata! ¡Aguu! Esto es por mi video de GTA ¡Arderán en el infierno! ¡Me voy a vengar! ¡Soy muy potente! ¡Ay, me mataron! Bueno, Timo Vita, vengame acá Vita, vengame acá Vale, cuídalo Espera, la casa de Minuto Ya está sana y salva, hay que usarla ¡Pero es el del colegio! ¡Qué canto lo se llama en el colegio! ¡Ajujú, tata! ¿Es verdad? ¡Me había olvidado! Bueno, alíme hace el tepeo al colegio, por favor ¡Ay, mira a mi papá! ¡Hola, papá! ¡Ya, le dio el tepeo al colegio! ¡Ajujú, tata! ¡Ve al colegio! ¡Ya me tepe! ¡Ve al colegio! ¡Ve al colegio! ¡Ya me tepe! ¡Soy tu hijo! ¡Que tepeo mora! ¡Que vayas al colegio! Estamos investigando ¡Ya, Vita, cargarte! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Timo! 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 ¡Ven! ¡Mira! ¡Somos Vita y yo! ¡Estamos haciendo como tus padres! ¡Pero te has portado muy mal! ¡Has explotado tú! ¡Has explotado! ¡Y tú también! ¡Así que, tanto tú! ¡Como tú! ¡No! ¡No puedes explotar! ¡Has explotamos juntos! ¡Y así fue! ¡Como Vita! ¡Y yo! ¡Cuidamos a su niño en el colegio! ¡No servimos para ser padres! ¡No servimos! ¡No es Vita que explotado! ¡Ya me imagino cuando tengo un hijo! ¡Va a ser muro! ¡Pero, pero... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Pero, perdón! ¡Perdón! 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 Bueno, antes de terminar este video grandioso en donde solo he gritado